Colombia se debate tras más de 60 años en un conflicto que parece no tener fin. Muy interesante es conocer la percepción e información que sobre los problemas álgidos de nuestro país tiene un extranjero, en particular, un parisino como Lebel, conocedor a fondo de Colombia. Es una cosa muy importante en nuestros problemas, porque conocemos desde más de 20 años. No fui todos los días muy fácil, pero al final me ha gustado mucho. ¿Y Silvia qué dice? Es mi marido. ¿Qué época de tu vida periodística es la que consideras fundamental en tu trayectoria? Sí. 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 Los mismos gobiernos, la economía, la banca internacional se alimenta de ese dinero subterráneo, de los miles de millones de euros que produce la cocaína. ¿Qué idea tienes de esa problemática? Todos los países europeos como Estados Unidos son países que, yo no sé cómo se dice en español, que profiten del sistema. Porque si quiere, Estados Unidos, si quiere, si mi país, si Europa quiere combatir definitivamente a la coca, puede, pero no quiere, no quiere. Porque ¿quién consumó la coca? Los países europeos. Aquí imagina que dice que cada joven de 14 años consumó por la primera vez la hierba, la marihuana. Aquí mi país es un país que tiene un millón de gente que toma la cocaína. Un millón. Porque ahora es más barata que antes. Pero, por ejemplo, cuando la gente me habló de la violencia en Colombia, imagina mi país. Hoy, hoy, el primero de enero, tiene dos muertos en Marseille, el sud. Marseille es una ciudad peor ahora, para mí, que Cali o Medellín a esta época. Porque todos los días tiene a los jóvenes de 14, 15, 16 años que murieron para la droga. E imagina que el fenómeno es muy fuerte en mi país. Los jóvenes de 14 años no se van a la escuela, al colegio, porque la gente que trabaja para el narcotráfico aquí, dice, bueno, si tú quieres mirar solamente cuando la policía entra, yo te pago 50 euros el día. Al final, ganó más que su papá o su mamá, a 14 años. Es la realidad de mi país. Y el problema es que, como en Colombia, como en todo el país, si el gobierno no tiene la voluntad de matar este sistema, el sistema continúa. Los colombianos vivimos día a día con esperanza de que la violencia y el conflicto se acabe de una vez por todas. ¿Será esto posible? De esa experiencia de hace 40 años, a hoy, y frente a esa violencia y ese conflicto en Colombia, ¿cuál es tu visión desde Europa, desde París, desde Francia, frente a lo que hoy ocurre en el estado de cosas allá? Mi visión es totalmente diferente del estereotipo del gobierno y de la gente aquí en Francia, a quien no conozco bien la situación en Colombia. Imagina que en la época, en el año 89, hoy también, por lo menos, pienso que mucha gente trabaja para el narcotráfico. La única visión que la gente tiene en mi país de Colombia es solamente el problema de la violencia, el problema de la cocaína. Colombia es un país que tiene más riqueza que otro país en América Latina. Tiene todo. El problema que pasó. Tiene mucho gobierno. Pasó, pasó, pasó. Y al final, la gente, mucha gente pobre. El tema de los carteles, de esas mafias, tipo Pablo Escobar, que antes predominaron en Colombia, los Orefuelas, ¿será posible acabar ese fenómeno del narcotráfico? No. ¿O esto es algo que ya...? Porque el narcotráfico es el mejor ejemplo que nosotros tenemos en Europa y en Italia. Porque un narcotráfico no puede crecer sin posibilidad de gente que trabaja para el gobierno, para la justicia, para todo. Ejemplo, yo soy, a la época de la 89, cuando regreso de Colombia, yo escribo que Pablo Escobar solamente es un producto de la sociedad política de Colombia. No es él. Él fue diputado un poquito de tiempo, pero es el sistema. Y todo presidente después que viene, el peor para mí, está horrible. Que horrible, usted sabe que, no sé, aquí en Francia, pero en Colombia mucha gente sabe que él tiene problemas con el narcotráfico a esta época, con este alcalde de Medellín y todo. Es imposible. El narcotráfico no puede tener ramificación obligatoria con el poder, con la justicia, con la policía. Es una corrupción muy fuerte. Tenemos la corrupción política, económica, y tenemos la corrupción con el narcotráfico. Porque el narcotráfico, al final, ¿qué hace? ¿Qué hace? Doner dinero a quién? Un poco de rente. Imagina, a la época de Pablo Escobar, solamente 20.000 personas trabajaban por el narcotráfico. Y aquí toda la gente piensa que todos los colombianos son narcotráficos. Yo explico que, ¿cómo? 35 millones a esta época de habitantes, 20.000. El ratio está distinto, ¿no? Yo explico, yo escribo que yo vi a la gente que se va a trabajar, prende el bus, el taxi, se ve en todo temprano, regresó tarde y trabajó normalmente. Colombia vive la experiencia de tener el primer gobierno de izquierda en el poder. William, para bien, envía mensajes a sus seguidores y al presidente Petro. Ha tenido gobiernos tradicionales, liberales y conservadores. Ha predominado la política colombiana y, por lo tanto, el poder, la economía. Apenas ahora se acaba de posicionar un presidente de izquierda, progresista. Pero para poder gobernar ha tenido que hacer una alianza con todos los partidos tradicionales de derecha, usualmente señalados y condenados, en muchos casos, por jueces y tribunales de corrupción. ¿Cuál es tu pensamiento, tu idea, tu visión de este gobierno nuevo, de izquierdas, de progresista, que acaba de instalar? ¿Va a cambiar algo en Colombia con esta situación? ¿Qué va a ocurrir? De alguna manera, yo pienso que yo soy como la del secto de San Tomás. Dice, para saber, yo quiero ver. Y al final, bueno, esta verdad, la historia de Colombia es, pues, cuando murió Caetán, tiene dos partidos, igual, al final igual. El presidente, la burguesa, la gente que tiene tierra, que tiene poder económico, ¿no? El Partido Liberal y el Partido Conservador. Pero, yo no sé, porque yo tengo, yo quiero ver. Yo creo, efectivamente, que ahora tiene la izquierda en Colombia, para ver si el pueblo, depende del pueblo, si el pueblo va a exigir del petro que el pago bien el salario, que dene la posibilidad a todos de vivir bien. Pero el problema que yo viste que desde la izquierda en América Latina, es una decepción. Porque, ejemplo, en Chile, dice, es la izquierda, es un burgueso de la izquierda. Y el Perú, pero es complicado ahora, en Brasil, Lula, que es el partido del trabajador, dice la primera cosa del partido, cuanto son, que el partido, dice, yo quiero la anulación de la Lula, de la FMI, de la FMI, de la FMI, ¿qué hace los primeros cuatro años? Pago la letra. Y él, para hacer su poder, debe combinar con otro partido. Y yo no sé qué va a pasar, porque al final, cuando Lula pasó ocho años como presidente, la primera persona que es más importante del país, es el vicepresidente, que representó la burguesa brasileña. Ok, al final, améliore un poquito la situación, pero no como yo pienso que la izquierda debe hacer las cosas. O sea que la izquierda, realmente, si vamos a la práctica, a la realidad, no están gobernando sus países. Siguen gobernando las multinacionales, las poderosas economías, los dirigentes de ultraderecha y derecha ahí, camuflados, pero apuntan una pistola hacia ese presidente, hacia ese líder. Si el pueblo no acentua la acción del presidente, el presidente va a hacerse que la gente que tiene el poder económico, que tiene la riqueza, va a hacer solamente un compromiso. Este es el problema de la izquierda ahora, a mi país también. Porque yo pienso fundamentalmente que la izquierda es diferente de la derecha, que normalmente las cosas, la cosa fundamental de un partido de la izquierda es cambiar la vida, un bien para el pueblo. Y al final no, dice, no, yo no puedo, yo no puedo, pero... Y tú sabes que el problema, yo lo analizo con todo esto en la universidad de Derecho, dice esta frase que me acuerdo, un hombre político, cuando está candidato, es más fuerte que la piedra. Y cuando está presidente, es más frágil que el vitrilo. Y es así. Porque la definición de la democracia es que dice, tú puedes votar. Pero tiene una imagen muy fuerte, ¿cuánto mete el bulletin para votar? ¿Cuánto comienzo? ¿Cuánto el bulletin está al fondo de la cosa? Te dice ya, se acabó. Ejemplo, nosotros tenemos un presidente que tiene el 27% de la gente que vota para él. Él va a hacer muchas cosas malas, dice, no, toda la gente vota para mi programa. No, nadie. Solamente un elector sobre cuatro voto para él. Este es el problema de la democracia. Yo sé que en Colombia la gente vota mucho, pero a mi país es una catastrofe. 50%, 45% de la población vota. Yo sé que los jóvenes en Colombia tienen una conciencia política más fuerte que mucha gente, ¿no? Y la gente debe, no sé cómo se... debe decir todos los días a Petro, eh, Petro, usted viene normalmente del pueblo, usted quiere cambiar la vida de nosotros y debe todos los días decir a él, ya, hácelo, hácelo. ¿Qué pasó en Colombia y en Brasil? Brasil, Lula hace muchas cosas con muchas contradicciones. Que Lula pasó el primer año, los sindicatos se movilizan mucho para la remontación del salario mínimo. Sí, sí, sí. Si la gente no lucha, la gente no... Ay, yo hablo muy mal de español. Tú, de Colombia, tienes un amor. Sí. Y también eres un apasionado y te has vuelto un académico, digo yo, de la salsa, de lo alegre, de Cali. Sí. Porque conoces Cali, amas la ciudad, amas a Colombia, lo sé, y a los colombianos, de bien, porque sabes quiénes somos. ¿Por qué esto te ha encantado tanto? Ah, porque yo nací aquí, es una contradicción para mí, yo nací aquí en Europa y en Francia, yo soy muy amoroso de mi país para su cultura, su patrimonio histórico, su valor, su principio. Pero Colombia es distinto a todos, somos un pueblo, ahora, cada día más frío, más cerrado, más individualista. Y yo viste que toda parte de América Latina, yo tengo la posibilidad de viajar mucho en América Latina, que la gente, cuando tiene dificultad, la gente está unida. Si yo soy un barrio pobre, la gente se ayuda, se hace muchas cosas buenas. Aquí en mi país, esta es la cosa que me choque más. Y yo me siento por momentos más latino que europeo. Yo no pienso que Colombia, que Brasil, sea un paradiso en la tierra, pero yo pienso que la fuerza de este país es de su pueblo. Pero yo me siento bien, porque la gente habla, yo me siento como un ser humano en Colombia. Es increíble. La entrevista termina, también el año, y nuestra visita a París, una ciudad con parisinos que aman y se interesan por Colombia. ¡Aso! ¿Qué significado para ti haber conocido a Silvia? No, es una cosa muy importante. Nosotros nos conocemos desde más de 20 años, ¿no? No fui todos los días muy fácil, pero al final me amistaba mucho. ¿Y Silvia qué dice? ¿Qué es mi marido? No, que cuando yo conocí a Andrés, conocí por la época mucha gente acá en Europa, y lo que más me atrajo de él fue que tenía una visión de Colombia diferente a todos, de personas que yo conocí por fuera del país. Y él defendía a la gente, a la gente trabajadora de Colombia. Me enamoré de esa visión que tenía de Colombia, de la manera de tener esa conciencia, aceptar un país que está lejos y que... pero él lo quería. Y esa forma de tratarme tan especial, de entenderme. Entonces me enamoré, ya llevamos, como dice Andrés, 20 años, dos culturas diferentes, pero tratamos de que sea la tolerancia, sobre todo la tolerancia y el amor que prevalece siempre en la calle. Yo pienso que la riqueza de nosotros es la diferencia de cultura, ¿sí? Y al final, yo pienso que... no, mucho, pero un poquito de diferencia es bueno, porque tiene una visión distinta del mundo, tiene... del vivir, del diario vivir. Sí, tiene una historia personal distinta, pero tiene una manera de vivir distinta, tiene... otras cosas diferentes, bueno, al final, la... la... la diferencia puede restar una riqueza muy fraca, ¿no? La entrevista termina, también el año, en nuestra visita a París, una ciudad con parisinos que aman y se interesan por Colombia. Esta es la entrevista Europa-América, el próximo invitado puede ser usted. ¡Feliz año! 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 ¡Feliz año!